Hola, mi nombre es Cayetana Pérez Sousa, soy naturópata colegiada número 3639 en Fenaco y en este vídeo quiero invitaros al décimo congreso gallego de naturopatía que se va a celebrar el próximo día 11 de septiembre en formato online. Os parecerá por aquí abajo el enlace. Yo voy a ser una de las ponentes y en esta ocasión os voy a hablar de una técnica naturopática que se llama astroreflexología. La astroreflexología une lo que es la astrología y en la información que nos aportan los signos zodiacales en los pies que nos enriquece mucho más lo que es el mapa podal con las zonas reflejas de todos los pies que tenemos, perdón, en la planta de los pies. Esta simbiosis nos aporta mucho más información para trabajar aquellos bloqueos que tenemos tanto a nivel mental como a nivel emocional como aquellos que traemos heredados de nuestros ancestros o también muchas veces que se han formado en los primeros inicios de nuestra infancia. Mediante la estimulación de sus puntos reflejos y añadiendo el conocimiento que nos aporta la astrología vamos a poder trabajar más profundamente. Os espero en una técnica tan interesante como innovadora el próximo día 11 de septiembre. Nos vemos.